Buenos días de nuevo. Espero no aburrirlos mucho. Los colombianos tienen la ventaja de que hablan más rápido, entonces les alcanza mejor el tiempo que a mí. Cuando hablamos de taquicardias ventriculares en corazón sano, estamos hablando que 10 por ciento de los pacientes que presentan taquicardia ventricular tienen corazón sano. Cuando está dentro de una taquicardia ventricular, en el 90 por ciento va a corresponder a una cardiopatía estructural, entonces siempre tengan en mente eso. El menor porcentaje corresponde a pacientes con corazón estructuralmente sano, y esto nos habla de que podría no tener un riesgo elevado de muerte súbita, como lo tienen los pacientes que presentan taquicardia ventricular en presencia de cardiopatía estructural. La taquicardia polimórfica, aunque si hablamos de corazón estructural, se presenta en pacientes con corazón sano, sí implica riesgo de muerte súbita porque el paciente puede llegar a fibular, y es la que conocemos como taquicardia ventricular catecolaminérgica, así como otras taquicardias que se relacionan a canalopatías como el cutelargo, como síndrome de Brugada. La clasificación de estas taquicardias va a ser de acuerdo al sitio de origen. Las taquicardias ventriculares del tracto de salida pueden ser el 80 por ciento de ellas del tracto de salida del ventrículo derecho, y el resto de la arteria pulmonar del tracto de salida del ventrículo izquierdo, y ahí mismo puede haber del seno de valsalva, de las cúspides aórticas, del área de continuidad aortomitral o mitraórtica, y algunas parajicianas o en el epicardio del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Las que mejor conocen y que seguramente las estudian cuando llevan sus clases de electrocardiografía o los que ya llevaron hace más tiempo electrocardiografía aún recuerdan, son las taquicardias fasciculares, que pueden ser del fascículo posterior, del fascículo anterior o de una región fascicular del septum alto. Otras menos frecuentes y que tampoco necesariamente tiene que tener cardiopatía estructural son las del anillo mitral, tricuspidio, del músculo papilar o del epicardio perivascular. La taquicardia idiopática más frecuente, decíamos, es la del tracto de salida del ventrículo derecho. Muchas veces este grupo de pacientes tiene presentaciones clínicas diversas, como la presencia de estacístoles ventriculares, de taquicardia ventricular monomórfica no sostenida y de paroxismos durante el ejercicio. Pueden coexistir las tres formas, el mismo paciente puede tener las estacístoles, la taquicardia y los paroxismos durante el ejercicio. Generalmente son sensibles a la aplicación de adenosina y de verapamilu. El tracto de salida del ventrículo derecho está rodeado por la válvula pulmonar, como pueden ver aquí, y por abajo tiene la porción superior del anillo tricuspidio y el tracto no es otra cosa que un infundíbulo muscular circunferencial. En la parte más superior, hacia el septum, tiene un cono arterioso rodeado por la crista supraventricular. De esta forma tenemos diversas estructuras en el mismo tracto que nos pueden dar diferentes localizaciones de la taquicardia ventricular y que nos pueden orientar desde el electrocardiograma la zona donde vamos a encontrar la taquicardia. Cuando hablamos del tracto izquierdo, podemos recordar la presencia de las cúspides coronarias. Vean, aquí está la válvula pulmonar, esta es la válvula aórtica abierta y como tenemos dos senos coronarianos y uno no coronariano y la continuidad que tiene la aorta con la válvula mitral y la cercanía con la válvula tricúspide y con el tracto de salida del ventrículo derecho, de tal forma que pueden confundirse fácilmente la morfología de un electro que se origina de esta región derecha y parecer izquierda. Cuando vemos en una fotografía la estructura de la válvula mitral y la continuidad mitraórtica, muchas veces nos asustamos porque cómo es posible que estemos con el catéter en estas zonas, vean las pequeñas regiones fibrosas donde se apoya la válvula y nosotros estamos quemando con el catéter, entonces existe el riesgo de dañar, pero siempre tomando las precauciones correctas podemos tener éxito con la ablación de todas estas zonas. Las taquicardias del seno de Valsalva están alrededor de las extensiones musculares del tracto de salida del ventrículo izquierdo, entre la cúspide y la región muscular de este tracto. Los electrogramas de esta región son mucho más fraccionados, mucho más lentos, más anchos que el de la cúspide. Siempre que estamos ante una taquicardia ventricular del tracto de salida, podemos poner más atención en la derivación B1, nos va a dar muchísima información. Cuando B1 es totalmente QS en la taquicardia ventricular, estamos hablando que la taquicardia está localizada hacia la pared libre del tracto de salida del ventrículo derecho. Si hay una pequeña R seguida de una S profunda, estamos hablando de la porción septal del tracto de salida del ventrículo derecho. Si la R es un poquito más alta, veanlo, poquito más alta es casi nada, aquí nos podemos confundir mucho más porque puede estar del lado izquierdo o incluso puede estar en las cúspides coronarias cuando es más alta. Y cuando la morfología es completamente ensanchada, entonces nos estamos yendo hasta la región fibrosa del anillo mitral. Ok. Vean el ejemplo de la taquicardia. Si ustedes la ven, yo creo que ya me pueden decir de dónde viene la taquicardia. La taquicardia es completamente QS en B1 y totalmente positivo D2, D3 y ABF, de tal forma que el eje sabemos que viene de arriba hacia abajo, está en el tracto de salida del ventrículo derecho y en la región lateral del tracto de salida del ventrículo derecho. El tracto lo podemos dividir en nueve regiones para su estudio, los sitios anteriores van a mostrar una onda Q o QR, Q minúscula y R mayúscula en D1 y QS en ABL, mientras que los sitios posteriores van a mostrar la presencia de onda R en D1 y una transición más temprana con una R mayor que S en B3. Cuando la localización está entre la porción anterior y posterior, vamos a observar una morfología del QRS en D1 multifásica. Vean aquí la diferenciación que podemos hacer entre el tracto de salida del ventrículo derecho del septum y la pared libre. Nuevamente vean cómo el tracto de salida del septum tiene la onda R monofásica mayor en las derivaciones inferiores como D3 y ABF es una R alta de una sola morfología, mientras que la de la pared libre, esta derivación inferior es mucho más ancha, es una R empastada o con muesca, a diferencia de la que se encuentra a nivel septal que es mucho más angosta. Cuando la taquicardia es más alta, cuando estamos hablando ya de la arteria pulmonar, entonces vamos a tener una transición precordial de B3 o B4, localizada a la izquierda y más anterior, con configuración de QR en D1. El diagnóstico diferencial de las taquicardias ventriculares del tracto siempre deberá de ser con vías accesorias tipo Maheim, donde son vías que dan taquicardias antidrómicas preexcitadas o taquicardias por entrada aurículo ventricular derechas o taquicardias por reentradas por una cicatriz de reparación quirúrgica y cuidado con este diagnóstico porque puede ser en gente joven, que muchas veces es deportista y puede ser causa de muerte súbita durante la actividad física que es la displasia ritmogénica del ventrículo derecho y que muchas veces la primera manifestación es la taquicardia ventricular con este tipo de morfología. El tratamiento efectivo de las taquicardias del tracto no son los antiarrítmicos, el antiarrítmico puede ser paliativo, puede ayudarnos para que el paciente espere ir a ablación con radiofrecuencia, se logra un éxito mayor al 90% de curación cuando el paciente es llevado a ablación con radiofrecuencia, sobre todo si la ablación se hace durante la taquicardia y vemos cómo el catéter de mapeo que se encuentra en esta línea es más precoz que incluso el registro electrocardiográfico de superficie y esto hace que pare la taquicardia durante la ablación. Cuando hablamos del tracto de salida del ventrículo izquierdo, recuerden que vamos a ver la presencia de R en B1 durante la taquicardia, esto es característico de una taquicardia del tracto de salida de las cúspides coronarias con el eje a la derecha y las R mucho más altas en D3 y ABF, como las que vimos de la pared posterior del tracto de salida del ventrículo derecho, pero sin empastamiento. La de las cúspides aórticas, cuando es de la cúspide derecha nos da morfología de bloqueo de rama izquierda y cuando es de la cúspide izquierda nos va a dar una morfología de la taquicardia con bloqueo de rama derecha. Este es un ejemplo de una taquicardia de las cúspides, vean cómo tenemos bloqueo de rama izquierda, B6 está empastado y la transición es más tardía hasta B3 con el bloqueo de la rama izquierda. Esto nos habla de una de las cúspides que se encuentran del lado derecho. Aquí está el ejemplo de la morfología diferente en cada una de las cúspides y vemos la cúspide derecha es mucho más ensanchada con el bloqueo de rama izquierda y con la transición más tardía, mientras que la cúspide izquierda es una morfología más angosta, ambas, tanto la derecha como la izquierda vamos a encontrar la R de B1, pero es menos ancho y menos alto el QRS en las debilaciones inferiores. Cuando se encuentran entre las dos cúspides o en la continuidad mitraórtica, vamos a ver una morfología intermedia y es más difícil de evaluar en el electrocardiograma. Esta es una correlación anatómica que pueden tener en mente de la localización de las taquicardias del tracto de salida del ventrículo derecho y del tracto de salida del ventrículo izquierdo, que generalmente por la continuidad anatómica, vean cómo está tan cercana una de otra, es muy parecida, las del tracto izquierdo vemos en B1 siempre la R, a menos que sea de la cúspide derecha coronariana, donde habitualmente la R es demasiado pequeña y que se parece mucho más a esta del tracto de salida del ventrículo derecho en la región posterior, mientras que la del tracto es el ventrículo derecho en la porción más septal, tiene una R muy parecida a la que vemos en la cúspide coronariana izquierda. También podríamos estar en el tracto, pero no por la viendocárdica, sino una taquicardia que se origina en la epicardia del tracto de salida y lo característico es el empastamiento. Cuando vemos taquicardias demasiado anchas, la posibilidad de que sea una taquicardia epicárdica es mayor y si además le sumamos la presencia de pseudodeltas en las precordiales, que nos puede confundir incluso con un Wolf-Parkinson-White, entonces estamos hablando definitivamente de la activación epicárdica de la taquicardia. Generalmente, dentro del mecanismo electrofisiológico de esas taquicardias, existe la activación de los canales de calcio mediados para MEP cíclico, por eso responden al manejo con verapamilo. El manejo, el mapeo electroanatómico con CARTO o con NADEX ayuda bastante para identificar las estructuras para ser mucho más precisos, para poder regresar al sitio de la taquicardia y tener éxito en la ablación. Los predictores de que va a ser una ablación exitosa es cuando vemos que la taquicardia tiene una sola morfología, que hacemos estimulación en el sitio cuando está en sinusal y es la misma morfología que la que documentamos en el electrocardiograma y que no hay la presencia de pseudodelta, que no tenemos que hacer un abordaje epicárdico. Durante la ablación, generalmente no hay complicaciones, son muy raras, las complicaciones son menores al 1% y la mayor que puede presentar es bloqueo completo de la rama derecha, que no va a causar ningún problema al paciente y en 0.04% tamponade. La más grave podría ser una lesión de la descendente anterior cuando se hace ablación de la cúspida izquierda y se lesiona la arteria, generalmente se hace un disparo en las coronarias para ver la posición del catéter y ver que no nos estamos metiendo al tronco de la coronaria izquierda. Hay tres variedades de las taquicardias idiopáticas, que son también más frecuentes y que son también en corazón sano. La taquicardia más conocida es la taquicardia del fascículo posterior, cuando ustedes ven una taquicardia ventricular de QRS angosto, con imagen de bloqueo de rama derecha, pero con disociación de los ejes en el plano frontal y en el plano horizontal, ustedes tienen un eje a la izquierda con imagen de bloqueo de rama derecha en la taquicardia. Esto es lo más característico de lo que los puede a ustedes definir, que no se trata de una taquicardia supraventricular, porque tienen disociados los ejes en ambos planos. Cuando es una taquicardia supraventricular aberrada, va a corresponder la imagen de bloqueo de rama derecha y el eje a la derecha. En este caso, vean ustedes el electrocardiograma, tenemos la imagen de bloqueo de rama derecha, sin embargo, vean cómo de dos, de tres ABF nos están desviando el eje hacia la izquierda, lo cual nos habla que se trata de una taquicardia ventricular originada en el fascículo posterior. Habitualmente se presenta en gente joven, entre los 15 y 40 años, más frecuentemente en hombres, más durante el esfuerzo, usualmente en formas paroxísticas, aunque también puede haber formas incesantes. Hace un tiempo tuve un paciente que era atleta, se dedicaba a la danza y no tenía síntomas y en su revisión médica lo que se encontró fue una taquicardia ventricular incesante del fascículo posterior y ya comenzaba a dilatarse, entonces no siempre incluso pueden tener síntomas, puede ser desde chiquito y están tan acostumbrados a la taquicardia que no se dan cuenta. La taquicardia fascicular está formada por una reentrada, tiene un brazo ortodrómico lento que tiene capacidad de conducir de forma decremental, es decir, cuando nosotros aplicamos estos estímulos se va prolongando la conducción y la dirección de este brazo ortodrómico es de la base hacia el ápex y el sitio de entrada-salida de la taquicardia va a ser muy cercana al ápex, todo esto es por conducción a través del músculo septal. El brazo retrogrado va a estar dado por la red de Purkinje, mientras que el brazo enterogrado está dado por el sistema de conducción que viene de arriba hacia abajo. Durante la taquicardia es posible observar dos potenciales, cuando nos metemos a ablación podemos saber que se trata de una taquicardia fascicular, porque tenemos un primer potencial que le damos prepurkinje y un segundo potencial que es el potencial de Purkinje, precedidos al complejo del ventrículo y con una activación relativa muy corta, entre 5 y 25 milisegundos. Esto se los digo porque muchas veces pensamos que es una taquicardia fascicular y en realidad es un foco automático, cuando el paciente tiene extrasístoles ventriculares en reposo y la morfología es como la de la fascicular, se trata de un foco automático. Las taquicardias fasciculares no dan extrasistolia en reposo, mientras que las taquicardias de focos automáticos relacionados a la red de Purkinje sí tienen la presencia de extrasístoles ventriculares. El potencial prepurkinje representa el sitio de entrada de la taquicardia, mientras que el potencial de Purkinje representa el sitio de salida de la taquicardia en este brazo de conducción más lenta. Cuando realizamos ablación siempre queremos que la ablación sea durante la taquicardia, porque lo más bonito es ver cómo estos dos potenciales al estar aplicando radiofrecuencias se van prolongando hasta que se bloquea la conducción entre ellos y logramos para la taquicardia, pero son taquicardias que no siempre logramos inducir en el laboratorio de electrofisiología. Si el paciente tiene la morfología de taquicardia por entrada, si además no tiene extrasístoles en reposo y cuando estimulamos en esta zona del Purkinje es idéntica a la que tenemos en el electrosuperficie, podemos hacer una ablación de la zona de Purkinje. Idealmente siempre logramos inducir la taquicardia para hacer la ablación. Existen varias técnicas, el CARTO es de gran ayuda, porque podemos localizar las zonas de Purkinje y ablacionar de forma linear entre el septum y el Purkinje, o cuando son más altas en el septum alto y que estamos muy cerca del nodo AB izquierdo. Entonces, nos permite tener definido el nodo AB, la parte densa y esta región más alta del septum para la ablación. Muchas veces logramos disociar los potenciales y ya en ritmo sinusal ver cómo ya van por su lado los potenciales de Purkinje y por otro va la arritmia. Hay otro problema que es muy frecuente en pacientes con corazón sano y que casi para todos ustedes son un verdadero dolor de cabeza, que son las estrasístoles ventriculares, porque muchas veces no sabemos qué hacer con ellas. El paciente con estrasístola ventricular puede ser asintomático, puede ser una verdadera pesadilla, porque ustedes ven que tiene una estrasístola de cada 10 minutos, pero todo el tiempo la están percibiendo, le dan antiarrítmicos y no se quita, le dan metablocadores y no se quita y podremos saber la clasificación de la UNAM-WOLF, pero hoy en día en realidad ya no sirve de mucho, está en desuso usar esta clasificación para decir qué tan grave es la estrasístola. Y la experiencia que los estudios nos han mostrado es qué tan útiles son los tratamientos que estamos usando y cuál es el riesgo del paciente que tiene corazón estructuralmente sano y la presencia de la estrasístola. La estrasístola no es otra cosa que un latido ventricular prematuro, que está relacionado al ritmo básico y que se origina de un foco automático por abajo de la bifurcación del GIS. Desde el 77, Rubberman demostró una relación clara de la presencia de las estrasístoles y la muerte por arritmias en pacientes con infarto, esos son los que tienen cardiopatía estructural y que también tienen otro tipo de estrasístoles que no son las que nos interesan. COWI demostró que los que tienen ausencia de síntomas no tienen valor predictivo para nuevos episodios, es decir, tienen la estrasístola, no tienen síntomas, no hay ninguna correlación. Y CAPS en el 83 demostró que los que estaban clasificados como un A1, o sea, por Laun and Wolf, para estrasístoles post-infarto y tenían menor ectopia, también tenían disminución de la mortalidad. Una relación directa, proporcional en cuanto a la frecuencia de estrasístoles y la mortalidad. La supresión de las estrasístoles con antiarrítmicos también se ha demostrado que no sirve mucho, se cree que podría disminuir la mortalidad, la realidad es que ninguno de los estudios ha demostrado beneficio para disminuir las estrasístoles y hoy en día la amiodarona no es la mejor opción para disminuir la mortalidad cuando las estrasístoles son muy frecuentes. El estudio BASIS demostró que las estrasístoles de grado 3 y 4B de Laun, cuando son suprimidas post-infarto, cuando la amiodarona sí la suprime, disminuye la mortalidad. El estudio de PAMSA disminuyó la mortalidad global en 71%, el PAD también, el CAMIA también y el EMIAD también. En realidad hay estudios contradictorios que nos dicen que con antiarrítmicos si disminuimos la presencia de estrasístoles podríamos disminuir la mortalidad, pero la controversia es cuándo, en quién, con cuánto, porque no siempre funciona. La realidad es que hay pacientes que no responden y hay pacientes que sí responden. Y hay pacientes donde siempre, como les van a hablar a continuación, van a requerir un DAI y quizás ablación. Este es un estrasístole que al igual que vimos en la taquicardia ventricular del tracto de salida del ventículo derecho, tiene la morfología de bloqueo de rama izquierda con eje inferior, vean cómo es positivo de 2, de 13 ABF y es una típica estrasístole del tracto de salida. Cuando vemos este tipo de estrasístoles, siempre hay que completar la evaluación del paciente, descartar la presencia o no de displasia ritmogénica del ventículo derecho, porque puede ser un diagnóstico que se puede ir. Aquí vemos algunas imágenes de displasia que dan esta misma morfología, el abultamiento del ventículo en la diástole y en la sístole una región aneurismática. Vemos en el eje largo también un adelgazamiento con un reemplazo graso, al igual que en el eje corto en la telesístole. Algunas características como la duración o el retraso de la deflexión intrinsecoide de la estrasístole pueden reflejar qué tanto afecta a la contractilidad miocárdica, porque podríamos pensar que no pasa nada, que el paciente tiene corazón sano, pero se ha demostrado en algunos estudios que causa disincronía ventricular y remodelado ventricular. Hay una correlación directa de la carga de las estrasístoles con el remodelado ventricular. Podrían no ser tan inocuas como pensamos en muchos casos, en los pacientes que no tienen cardiopatía estructural. Los pacientes que tienen de 10 mil a menos de 20 mil estrasístoles ventriculares o una carga de 10 a menos de 20 por ciento y con más de 20 mil estrasístoles ventriculares en 24 horas o una carga de más de 20 por ciento, tienen una reducción de la fracción de expulsión del ventículo izquierdo comparado con aquellos que tienen menos de 10 mil. Entonces, el estudio de Holter siempre es indispensable para la evaluación de este grupo de pacientes. La evaluación generalmente la van a hacer para evaluar riesgo, una prueba de esfuerzo, las estrasístoles se inhiben con el esfuerzo y un Holter para determinar la carga extrasistólica. Si tenemos una carga extrasistólica de más de 20 mil en 24 horas, estamos hablando de una carga extrasistólica alta. Vean cómo en esta correlación de frecuencia de extrasístoles y fracción de expulsión, los que tienen menos de 10 mil extrasístoles tienen una incidencia muy baja de disminución de la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo, mientras que los que tienen más de 20 mil, hasta el 35 por ciento de ellos, llegan a tener una disminución de la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo. Al igual que la carga de extrasístoles, cuando hablamos en porcentaje, el que tiene más de 20 por ciento de los latidos como extrasístoles ventriculares, tienen 37.9 por ciento de riesgo de tener FEBI baja. En este otro ejemplo, vemos nuevamente la distribución de la FEBI con la carga de extrasístoles en porcentaje y en número neto. Este es un ejemplo de las diversas extrasístoles que pueden presentarse en corazón sano, de acuerdo a su localización. Podemos tener extrasístoles posteroceptales, anteroceptales, posterolaterales, anterolaterales o laterales medias y cada una de ellas va a tener diferente morfología de acuerdo a el vector de despolarización que está tomando la extrasístole por el sitio donde se inicia. Las posteroceptales, por ejemplo, siempre van a tener negativo de 2, de 3 y ABF porque están viniendo de la región posterior, o sea, de atrás hacia adelante y de abajo hacia arriba, por lo tanto, el eje lo van a ver superior. Y las anteriores, vean cómo siempre van a estar positivas en D2, D3 y ABF, las que son del lado derecho siempre van a tener el bloqueo de rama izquierda, mientras que son las originadas en el lado izquierdo, siempre van a tener bloqueo de rama derecha. La relación entre la fracción de expulsión y el tiempo y la carga en extrasístoles originales del tracto de salida del ventrículo derecho es muy clara que a mayores años con la presencia de la extrasístole, sí se comienza a dilatar el ventrículo. Vean en la línea negra con el rombo son los pacientes que tienen una carga alta de extrasístoles y aquí tenemos el inicio del estudio a los cuatro años y un poquito más, más o menos dos años, seis años desde el inicio y dos años desde el corte previo, cómo la fracción de expulsión tiende a bajar, comienza con 65 y vamos en 60. Aunque la crítica podría decir que depende del ecocardiografista, que siempre los criticamos, que puede regalarnos febis bajas o febis altas, pero la realidad cuando hacemos estudios más grandes hay una clara correlación del tiempo con la extrasístole, la carga con la extrasístole y la fracción de expulsión. Entonces, si estamos convencidos que la extrasístole puede dilatar al ventrículo izquierdo, vean aquí otro ejemplo, cómo es claro en todos los pacientes cómo comienza a caer la fracción de expulsión y a dilatarse el diámetro diastólico del ventrículo izquierdo. Entonces, debemos tener en mente que requerimos un tratamiento definitivo en casos selectos de pacientes. No todos los pacientes con extrasístoles ventriculares requieren de ablación, los pacientes con extrasístoles muy poco frecuentes, de un solo foco, generalmente del tracto de cerebro del ventrículo derecho, sin síntomas, no requieren nada, pero el paciente que tiene más de 20% de extrasístoles requiere mayor atención y podría beneficiarse de ablación para evitar a largo plazo una cardiopatía dilatada. También hay casos donde las extrasístoles son el disparador de una taquicardia y estas sí requieren de ablación, vean cómo hacen fenómeno de R sobre T y arranca una taquicardia polimórfica precedida de una extrasístole ventricular. Estas las podemos catalogar como malignas y son las que pueden requerir un manejo definitivo también. Cuando hablamos de la ablación y el éxito de la ablación con las extrasístoles, hay estudios que han demostrado que la FEBI se incrementa de 33 hasta 56% después de hacer ablación en pacientes con una carga elevada de extrasístole ventricular. En conclusión, en este grupo de pacientes con gran carga de extrasístoles, a corto plazo podemos ver mejoría de la fracción de expulsión y la recurrencia de las extrasístoles podría estar presente, pero generalmente recurre con una menor frecuencia o una menor carga extrasistólica y cuando recurren a la misma carga extrasistólica previa, la cardiopatía reaparece. Esto es la mejor muestra de que una carga alta de extrasístoles ventriculares sí se correlaciona directamente con la cardiopatía dilatada. La ablación hoy en día es un tratamiento que promete mucho para el grupo de pacientes con corazón sano que tienen cardiopatía dilatada a largo plazo por la presencia de una carga elevada de extrasístoles, aunque hasta hoy la evidencia no es totalmente definitoria. En conclusión, el estudio de pacientes con arritmia idiopática siempre requiere descartar la presencia de cardiopatía estructural o de canalopatías, no se dejen llevar por la idea de que ok, se le quitó la extrasístole con la prueba de esfuerzo, el paciente tiene un ecocardiograma normal, entonces no tiene nada. Son pacientes que ustedes pueden tener con síndrome de Brugada intermitente donde ven la presencia de la morfología característica de Brugada en B1 o en B2 de forma intermitente no siempre está presente o pacientes que tienen TB polimórfica catecolaminérgica donde en el ejercicio el paciente puede tener esto o una displasia ritmogénica del ventrículo derecho que requiere una resonancia magnética para descartarlo. siempre deberán contar con un electrocardiograma en reposo un holter una prueba de esfuerzo y evaluar quién se puede beneficiar de la ablación con catéter con la presencia de estas historias ventriculares. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!